Porque ella tiene su flow, nunca dicen oye, todos la conocen Y cuando el DJ la suelta, toda la disco suena Los motores suenan Pa' que ella se mueva Hasta que no pueda más Y cuando el DJ la suena, toda la gente dice Baila como si nadie la viera, a la fiesta llega la primera Pide que le pongan safadera, ella no es de Puerto Rico pero a mí me dice mera Mami, tú me pones lo, dale, métele con todo, me tienes diciendo Dice que está sola y solo sale pa' bailar de embo Pero suena mi canción y ella se pone en acción Toda la gente dice, y si no, no baila Con la mano en la pared, todas las babies de espalda Ella se pone bonita cuando baila este demo Si para la pista es porque ella tiene su flow Nunca dicen oye, todos la conocen Y cuando el DJ la suelta, toda la disco suena Lo mudo